Un encuentro del motor farmacéutico ya para concretar medidas para enfrentar la emergencia que tenemos y producir en Venezuela las medicinas. Venezuela es uno de los tres países más vulnerables frente al COVID-19. Según la OPS, hay 84 camas de cuidados intensivos para 27.5 millones de venezolanos. La realidad de los venezolanos es una sola y nunca se parece a la que dice el régimen. Bienvenidos. Les saluda la periodista Gaby Peruso. Tengo el honor y el privilegio de presentar ante ustedes este encuentro entre Venezuela y el mundo. Un evento que celebraremos en el marco del aniversario número 75 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Venezuela, lamentablemente, ha tenido que ver partir a más de 5 millones de venezolanos. Somos la segunda nación con más desterrados en el mundo. Esta cifra solo es superada por Siria. Ante ustedes, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Muchísimas gracias por la invitación, por este esfuerzo enorme de tantos. He estado trabajando, no solamente en los distintos ONGs, observatorios, resistir a la crisis venezolana, pero también con mucha firmeza, con mucha valentía de haber dado testimonios durante años de resistencia, los familiares víctimas, para que en este marco de Naciones Unidas, en este marco de lo que ha representado la lucha de millones de venezolanos, un testimonio firme, no solamente de resistencia, sino también de avance por recuperar, reconstruir a Venezuela. Sobre cómo la comunidad internacional, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, han puesto énfasis en el tema de celebrar elecciones libres, justas, verificables para Venezuela. Los venezolanos tenemos ese derecho de tener un proceso electoral con todas las garantías. Y es por eso que queremos presentar esta alerta al mundo. Hay una trampa frente a los venezolanos y la comunidad internacional. La farsa electoral del 6 de diciembre. Un camino que el régimen va adornando poco a poco, para mostrar como un gesto democrático, cuando lo que está detrás es la designación ilegal de la directiva del poder electoral para mantener control. La ilegalización y el secuestro de los partidos políticos. La persecución, cárcel e inhabilitación de líderes políticos democráticos. La amenaza y chantaje contra poblaciones vulnerables que reciben una caja de alimentos por parte del régimen. La quema de máquinas electorales. Y la contratación de otra empresa luego de que el fabricante declarara que hubo fraude en las elecciones de 2017. El voto indígena en segundo grado. La modificación del número de escaños a elegir de forma inconstitucional. No seamos como este pececito inocente. Unidos hacia el mismo objetivo, somos más fuertes y superaremos cualquier farsa que intente perpetuar a Maduro en el poder. Paradójicamente, la ruta que el régimen quiere mostrarnos como democrática representaría la muerte de la democracia en Venezuela. También quería destacar, presidente, queríamos presentarles otro video, porque ha sido mucho lo que se ha logrado hasta ahora. Quizás a veces hay quienes reclaman, no es suficiente, ¿qué hacemos? Queríamos dar ese repaso con todo lo que se ha logrado. Y destacar, ahorita que estamos en el marco de Naciones Unidas, ese informe tan contundente que hace que la comunidad internacional tenga más claro que nunca los crímenes de lesa humanidad que se cometen todos los días contra los venezolanos. Y todo lo que ha sido esa carrera diplomática que usted, presidente, ha liderado hasta el día de hoy. Vamos a verlo. Muchos se preguntan si hay esperanza para Venezuela. Nosotros nunca vamos a renunciar a la idea de un país de futuro, de oportunidades para todos. No nos rendimos porque tenemos lo más importante. Sabemos qué hay que hacer. Hemos logrado el reconocimiento de más de 60 países. Hemos creado un plan para la reconstrucción de Venezuela. En medio de una pandemia que nos golpeó en plena emergencia humanitaria compleja, logramos brindar equipos de protección a nuestros médicos y un aporte mensual en dólares por un periodo de tres meses para ayudarlos a seguir salvando vidas. Recuperamos activos y recursos de la nación para ponerlos al servicio de los venezolanos. Logramos que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos atendiera nuestro llamado y evidenciara la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, mediante un informe que dio la vuelta al mundo. Se han creado espacios de cooperación para combatir el crimen organizado en Venezuela. Generamos mecanismos para la protección del derecho a la identidad de nuestros migrantes con gobiernos de la región. Se ha hecho mucho, pero nunca será suficiente hasta conformar un gobierno de emergencia nacional que permita tomar las decisiones y brindar los recursos necesarios para combatir al COVID-19 en Venezuela. Recuperar el equilibrio de poderes que establece nuestra Constitución. Garantizar elecciones libres y justas que tengan el apoyo y la supervisión de la comunidad internacional para poner fin al régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro. Una dictadura que atenta contra los venezolanos, la región y el mundo. Presidente, vemos todos estos logros y parece que nada es suficiente. ¿Qué le puede decir a los venezolanos responderles una simple pregunta? ¿Por qué no ha cesado la usurpación? Luego de este informe de ONU, pareciera mucho más evidente que nos enfrentamos a unos criminales que pretenden sostenerse en el poder a sangre y fuego, que pretenden sostenerse en el poder a través o por el sufrimiento de nuestra gente, de la persecución, de la tortura, de aliarse con criminales a nivel internacional, narcotráfico, con el terrorismo, con disidentes de grupos irregulares en otros países que pretenden financiarlos a través de la desgracia de nuestra gente, de nuestros indígenas, del Amazonas. Como tú lo has dicho y como hemos visto, hemos construido una inmensa mayoría, hemos movilizado, organizado, denunciado, resistido, sobrevivido de alguna manera a toda esta catástrofe que produjo una dictadura. Ahora, ¿qué falta? Es la pregunta hoy. No podemos medir como factor de éxito una dictadura que se sostiene un día más a sangre y fuego. No podemos medir como factor de éxito una dictadura que sigue usurpando un día más funciones cuando no puede poner el agua en el estado Vargas, pero tampoco la electricidad en el estado Zulia, cuando no tiene cómo resolver la crisis alimentaria en Venezuela que nos coloca, según el Programa Mundial de Alimentación, como uno de los cinco países en riesgo de hambruna en este momento. Hoy pareciera que lo que sostiene el régimen es las bayonetas, una élite pequeña, debo decir, de la Fuerza Armada que funciona como simplemente organismos represivos de la dictadura, que están vinculados con delitos de lesa humanidad, que están señalados directamente en este momento. Creo que es primera vez en la historia de América que se señala a un dictador en curso como responsable directo de delitos de lesa humanidad. Eso hoy ha pasado con Gaddafi, hoy ha pasado con algunos otros en otras regiones del mundo, pero no en América. A eso enfrentamos hoy los venezolanos. No podemos medir, insisto, el éxito de una dictadura porque están un día más usurpando funciones, mucho menos por desgaste o por cansancio querer convivir con ellas. No, mucho menos hoy cuando nos mantenemos firmes en Venezuela. Nuestra bandera es una solución a través de elecciones realmente libres, presidenciales y parlamentarias y vamos a hacer todo lo posible por lograrlo. Más allá de por qué no hemos salido hoy de la dictadura, la pregunta es qué nos falta para lograr esa Venezuela que todos soñamos. Y nos falta es fortalecer la unión, fortalecer la presión internacional, seguir con la interlocución con las Fuerzas Armadas, le decimos al mundo que nos acompañe en este proceso y detengamos de una vez por todas estos crímenes en contra de la humanidad y luchemos juntos por la dignidad humana. Muchísimas gracias por esta oportunidad, presidente. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Creo que ha sido un espacio muy importante de discusión, todos esos venezolanos, desde diversos puntos dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, dando ese testimonio que ya no es solamente del hambre, de la necesidad que tienen que pasar tras décadas de estar oprimidos, sino además el testimonio de esperanza, de fe, de que sí se pueden lograr las cosas si no los proponemos. Así que esto, que sea esa voz que damos los venezolanos al mundo entero en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Seguimos aquí, seguimos en pie, luchando por nuestra Venezuela y seguramente lo vamos a lograr. Será hasta una próxima oportunidad.